Cuando voy a buscar a Dios Me encierro en mi habitación Él abrió mi corazón Por las puertas de par en par Cuando el Señor viene a mí Siento alegría sin fin Casi no puedo creer Cuanto me puede querer Es Dios Que con su amor Me da calor La unión y el poder De su espíritu Cuando voy a buscar a Dios Me encierro en mi habitación Él abrió mi corazón Por las puertas de par en par Cuando el Señor viene a mí Siento alegría sin fin Casi no puedo creer Casi no puedo creer Cuanto me puede querer Es Dios Es Dios Que con su amor Me da calor La unión y el poder De su espíritu Casi no puedo creer Casi no puedo creer La unión y el poder queørre en pie De su espíritu Es Dios CC por Antarctica Films Argentina